El tema de las construcciones ilegales, de lo cual ha habido la audiencia pública. Ya se han ido sumando las peticiones de informe escrito, oral, que no responde. La última citación antes de pasar al plenario es este 11 de mayo. Nos la han pospuesto hasta el 11 de mayo, donde esperamos que el alcalde pueda venir y dar razón, y pueda realmente trabajar para la gente, para los pobladores, para la gente que vive en la ciudad de La Paz. No es una intención ni de oposición ni de oponerse a la alcaldía y demás. Es que queremos que el alcalde trabaje para la gente. Ha respondido de forma pública, lo tenemos en los medios de comunicación, que esta vez sí va a asistir el alcalde. Esperemos que asista, que empiece a responder y que trabaje junto con los vecinos por el bienestar de nuestra ciudad. En caso de no asistir, se va a hacer un informe y se va a pasar al plenario. El plenario va a analizar una sanción para el alcalde. Esta sanción puede ser una censura y le puede costar la silla a DIL. Yo le pido realmente al alcalde que no nos lleve a este descalabro dentro de la alcaldía, que no sea irresponsable y que cumpla sus obligaciones. ¿Ante qué comisión tiene que ir? Está en la Comisión de Autonomías el tema, tiene que venir a rendir informe, porque todas las autoridades tenemos que rendir informe de la función pública y el servicio público que brindamos. Cuando hay autoridad competente que lo solicita o también a la solicitud de los vecinos. Sería mucho más fácil si respondiera la alcaldía a los vecinos y no tuvieran que recurrir a nosotros. El 3 de mayo cumplió un año de gestión. Te menciono el tema de la basura. El tema de la basura nosotros lo interpusimos el momento donde él ingresaba cuando se estaba retirando el otro alcalde. Ha tenido casi un año para poder solucionar estos problemas y a un año no ha solucionado. Creo que no es la gestión que esperábamos los paseños. Creo que los paseños esperábamos más del alcalde Arias. Esperamos rectifique su posición. Queremos que se quede en su silla de DIL los cuatro años, pero queremos que sirva la ciudad de La Paz.